22.39 minutos y ya ponemos fin a la revisión informativa, pero por supuesto actualizando lo que les contamos al inicio del informativo, este incendio que se registró a eso de las 21.15 horas comenzó, por lo menos es la hora que bomberos recibe el llamado, esto en calle Angamos con el general Borgoño, sector sur de la ciudad de Antofagasta, un siniestro al cual acudieron cinco compañías de bomberos y que a esta hora afortunadamente ya está completamente controlado y según los antecedentes no se logró propagar a inmuebles colindantes, tampoco hay registro de personas lesionadas, sin embargo, según los antecedentes que entrega bomberos al llegar los voluntarios al lugar de la emergencia debieron rescatar a dos trabajadores que se encontraban atrapados en el sector de la cocina de este recinto, el que como ya sabemos funcionaba como pub. Información entonces que como decía ya está completamente controlado este incendio, con estos antecedentes nosotros ya comenzamos a despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado, sigo con TVN, que tenga buenas noches y un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.